Antes que nada, la curiosidad es mía. ¿Por qué a usted le dicen el cobrador? ¿De dónde vino ese nombre, ese sobrenombre? Que yo veo que usted es su fan en exhibirlo aquí. Nosotros decimos que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, desde el espacio ciudadano y a través del instrumento electoral, debemos cobrar las facturas que nos debe la clase política. En los últimos 30 años, todos los que nos han gobernado han manejado casi 400 mil millones de dólares. En los últimos 30 años. ¿Dinero suficiente para hacerle un segundo piso a este país? Donde cada familia pueda tener un techo, pueda tener un carro y 200 mil pesos en el banco. Sin embargo, no hay uno solo de los problemas nacionales que se haya resuelto. Tenemos facturas pendientes con la salud, con la seguridad social, la ley 8701. La iglesia fue muy explícita, el sermón. Tenemos una deuda pendiente con la educación dominicana. Hemos gastado 40 mil 500 millones de dólares a través del 4%. Y nuestros niños aprenden menos que nunca. Aunque en el último informe PISA muestra una mejoría pírrica, pero la realidad es que el sistema educativo está enfocado hacia el pasado, no hacia el futuro. La disrupción que plantea la inteligencia artificial dentro del sistema educativo es brutal. ¿Y qué estamos haciendo aquí para eso? En los últimos 20 años han secado más de 600 ríos y arroyos en este país. Más de 600 ríos y arroyos en los últimos 20 años. Yo soy santiaguero. Y el yaque del norte ha perdido el 53... En los últimos 50 años ha perdido el 73% de su causa. ¿A quién le dejamos ese desafío? Y eso nos lleva a una pregunta obligatoria. ¿Y qué países le estamos dejando a los hijos a nosotros? Nos esforzamos mucho, colegios, universidades, charlos para adelante, una maestría así, ¿para cuál país? ¿Cuál país? Entonces ante esos desafíos no hacer nada no es una opción. Algo tenemos que hacer. Bueno, pero no hay duda de que el periodo que usted está tomando de parámetro para la comparación es un periodo en el cual el país también ha visto crecer muchos de sus limitadores. En el aspecto urbano, en el aspecto de la mejoría, en la calidad de la vida, ha mejorado los niveles de producción. Es decir, que se ha hecho también una inversión significativa, aunque no sea la suficiente como para resolver esos problemas. Pero la convicción que tiene el pueblo dominicano es que una buena parte de ese dinero fue sustraído por la corrupción. Se quedó en los bolsillos de los funcionarios. Entonces, si usted se pone a examinar los partidos que han tenido a su cargo el manejo de ese presupuesto, tiene que concluir en que ciertamente ese dinero se lo llevaron los políticos. Y usted ahora mismo está tomando como político. Usted está perteneciendo y se ha arreglado a una clase que justamente ha cometido esas atrocidades. ¿No se siente mal por eso? No, porque que los bárbaros se coman a los cristianos no quiere decir que los cristianos se vayan a comer a los bárbaros. Nosotros entramos a la política no para ser parte de ese sistema, sino para ponerle fin a ese sistema. Porque, don Miguel, don Fabio, Laura, Melanie, la realidad es que queramos o no, aquí en República Dominicana se cierra un ciclo político ahora en mayo. Es un fin de ciclo. Y todos deberíamos preocuparnos y ocuparnos de construir el relevo en este país. Decía Bertolt Brecht que las grandes crisis ocurren cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. En esa fase de transición es que vienen las grandes crisis. Y tenemos entre todos que convertirnos en parteros del alumbramiento de ese relevo político en el país. Ahora, los cambios han venido, como usted ha señalado, han venido demasiado rápido. Y pueden producir un vuelco inesperado, más grande que el que era previsible en un tiempo normal. O sea, desde la pandemia, y luego las guerras que se han desencadenado, el cambio del mundo bipolar por un mundo muscular, la cuestión del cambio climático, o sea, y la llegada de la inteligencia artificial y el uso masivo de esas tecnologías, dan la impresión de que al mundo lo han puesto patas arriba. Entonces, en un caso como ese, siendo usted presidente de la República, ¿qué haría primero para manejar? ¿Cómo manejaría esa transición? Porque entonces, con lo que invertimos, no pudimos mejorar las cosas en educación y en salud. Ahora, con una tecnología que amenaza con desplazar oficios y darle otro sentido a los elementos de la producción y la coexistencia y el entendimiento. O sea, ¿cómo visualizaría usted un país del 24 al 28 en este proceso tan dinámico de cambio? Mire, tenemos que estar claros que no estamos viviendo una época de cambios. Estamos viviendo un cambio de época. Lo que está viviendo la humanidad... Yo viví mucho tiempo en Asia. Y cuando uno vive en Asia, como que se adelanta un poquito el reloj. ¿En qué parte del Asia? En Corea, Corea del Sur. Ah, no, no por ahí la modernidad. Sí, yo viví casi 10 años allá, casi a tiempo completo, sí. ¿A usted viene con el chido de la modernidad? Era un país que hace 60 años era más pobre que nosotros. ¿Nosotros le dábamos comida? Sí. Claro, el público dominicano animó toda Corea del Sur en la guerra. Así es, así es. Y el país quedó devastado. Mire, a mí a veces me dicen... Yo vengo de dos familias santiagueras muy tradicionales, Payata, Bares. Y me dicen que a veces soy muy incisivo. Pero yo no lo creo. Incisivo y duro es la realidad que vivimos. Yo no soy contrario a la riqueza. Jamás. Yo soy contrario a la pobreza, que es innecesaria. Yo le decía a unos amigos empresarios en Santiago, ¿cuál es el mejor mes de ustedes? Y yo me decía, adiós, rock, bro. Diciembre. Entonces, ¿por qué no trabajamos como sociedad para que todos los meses puedan ser un diciembre? Obviamente, si tú pones más dinero en la mano de la gente, te va a aumentar la productividad. Porque si no, va a generar inflación. Si produce 10 naranjas y tiene 10 pesos, cada naranja va a costar un peso. Si pones 15 pesos con la misma 10 naranja, te va a costar un peso con 50 cada naranja. Entonces, tenemos que hacer un pacto como sociedad para cambiar el modelo económico dominicano. ¿Y el político? ¿Qué le haría al político? Mire, es una vergüenza que en este país tengamos 34 partidos políticos. Que nos cuestan 2 millones de dólares cada mes. ¿Por qué mantener a nuestros verdugos? Que nos mienten cuando están abajo y nos roban cuando están abajo. Usted quiere una ofrenda mayor que esa. Y ellos tienen el desparpajo de pararse ante la sociedad y decir, no es suficiente. Yo soy partido de eliminar eso, pero absolutamente. A propósito de eso, van 24 partidos a las elecciones. Creo que son 8 o 9 candidatos. La propaganda dice que el partido de gobierno va a ganar las elecciones con un 70%. Le está dejando el 30% al resto de los candidatos. ¿Cuál usted cree que va a ser la participación suya de su partido en ese 30% que le está dejando el PRN? Usted lo definió muy acertadamente. La propaganda. Que es diferente a la información. La realidad es que en febrero de 2018, 79% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral. ¿Votaron por otra opción o no votaron? ¿Qué nos dice eso? Mire, señores, esto va más allá de lo electoral. Y va más allá de los partidos. Los partidos que son el puente, que deben conectar al ciudadano con el poder. Ese puente está roto. No importa si es un sistema de derecho o de izquierda. Yo creo en el libre mercado. Yo soy capitalista con regulación. Pero independientemente de que sea de derecho o de izquierda, el ciudadano, si ese sistema no le provee salud, no le provee educación, no le provee bienestar y felicidad, termina desarraigándose de ese sistema. Y este país ha entrado ya en una fase de fatiga democrática. Y eso es peligroso. Hemos escrito sobre eso y yo creo que sí, porque si toda la base, la estructura para el crecimiento y la coexistencia y el mantenimiento de libertad y de derechos se avance, está en una democracia. Esa es una buena manera de ejercicio de la economía común. No sabemos qué es lo que 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 es. Mire, yo no soy partidario de soluciones extremas, sino de decisiones valientes y oportunas. Yo entiendo que con cuatro partidos la democracia funcionaría perfectamente y sin financiamiento público y con un estricto control del financiamiento privado. Porque a final de cuentas, si no lo hacemos, la democracia termina siendo secuestrada por el bolsillo. Y tenemos aquí demasiados políticos con un corazón pequeño y un bolsillo demasiado grande. Y necesitamos exactamente lo contrario. Vuelvo y les reitero, yo no me considero político. Yo me considero un ciudadano. Decía Chespier que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que lavará. Yo nunca pensé estar metido en esto. De hecho, no puedo identificar en qué momento crucé la raya. Pero Álvaro llegó a tomar la decisión de aceptarla. Porque usted antes de ser candidato andaba visitando el país y denunciando muchas cosas, sobre todo en la frontera. Sí. O sea que a veces no se veían a través de eso. No, andaba como la copa. Y exponiéndose también, digo, a empresarios. Sí, hay momentos en que hay que tomar decisiones. Y yo digo que de rodillas solo ante Dios. Esto no es contra nadie. Hay gente que dice, pero tú vienes de una familia, de dos familias tradicionales, santiaguera. ¿Cuándo te metiste a comunista? Porque asumen que las posiciones de uno tienen un tinte de... Sí, sí, pero nada de eso. Yo lo que creo, creo no. Yo estoy convencido de tener un país hermoso. Y un país inmensamente rico. Y que compartimos una isla con el país más pobre del mundo. Lo cual no es una amenaza militar para nosotros. Pero es una bomba de tiempo social y humanitaria. Sin embargo, a mí me gustaría que usted reflexione un poquito sobre eso que usted llama la fatiga democrática en que estamos entrando. Mira, a final de cuentas, ¿qué hubiese ocurrido en mayo 19 si el cobrador no participa en las elecciones? Que fue parte de la articulación del sistema. Dejar el jinete sin caballo. Sencillamente, el dominicano no es tonto. El dominicano es sagaz, es listo. El dominicano cuando tiene una brechita, una oportunidad, triunfa y se desarrolla. Yo creo mucho en el país que he conocido allá afuera. Que es completamente distinto al que yo me he imaginado. Entonces, si no participábamos, ¿qué iba a pasar? El dominicano dice, Leónel, 12 años presidente. No resolvió ninguno de los males de la república y ahora ¿qué me va a resolver? Evidentemente que no. Luis, el que nos prometió un cambio ético. Yo voté por Luis Sabinadera y lo he dicho públicamente. Porque entendí que con su juventud y con el datacredito que él tiene, tenía que abrazar la grandeza, la trascendencia histórica y llevar a este país a otro lugar. De hecho, yo escribí un artículo aquí, el 12 de agosto. Un artículo que leí yo y mi familia. ¿Ustedes no se publicó? En la página nuestra. Tengo que agradecer que ustedes publicaron uno, que era Luis, si la reelección ganando pierde. Si lo revisamos hoy, fue premonitorio. Porque esto no se trata de personas, se trata del país. En este artículo, yo decía el 12 de agosto del 2020, que la designación de doña Miran Germán Brito era una espada o un escudo. Y decía textualmente, lo voy a leer en 30 segundos. ¿Qué ha resultado ser para usted ahora? Un escudo, evidentemente. El presidente electo puede convertir esta designación en espada para castigar, hacer justicia, para que reine el imperio de la ley, para todos, que corten su propia carne, que sirvan las mejores causas nacionales, que nunca se use sin razón y se guarde sin honor. Para así fortalecer los fundamentos éticos de la sociedad, que es una condición indispensable para tener una nación que sea sostenible, decente y próspera. Pero también puede convertir esta designación en escudo. Lo que le permitiría a Luis Abinader protegerse con ese nombramiento, como evidencia de su voluntad de perseguir la corrupción y hacer un gobierno transparente. Yo cumplí, ahí la tiene. Lo cual sería claramente insuficiente. Porque una persona seria y competente, aun con el mayor de los compromisos y la más fuerte de las convicciones, terminaría arrastrada en el torbellino infinito de la política y los políticos. Terminaría enredado en los pericuestos oscuros y resbalosos de la burocracia y sometido al suplicio de Tántalo al castigo de Sísifo. Yo decía ahí, termino con una frase de Eduard Gibbons, quien mejor escribió sobre el imperio romano. Duró 30 años escribiendo esa obra. Genial. Ocasio y caída del imperio romano. Decía Gibbons que un censor, que es la figura romana equivalente al procurador, un censor puede mantener la moralidad del Estado, pero nunca devolverla si ha desaparecido. Es imposible que ese magistrado ejerza su autoridad con provecho, ni siquiera de modo eficaz, a menos que los respalden en el espíritu del pueblo un vivo sentido del honor y la virtud, un adecuado respeto por la opinión pública y una serie de prejuicios útiles que apoyan las costumbres nacionales. En un periodo en que estos principios se han aniquilado, la jurisdicción del censor cae en la pompa vacía o se convierte en un instrumento parcial de opresión vejatoria. ¿En esto es que ha devenido doña Miriam? Al final de cuentas, una mujer honesta, seria, que nosotros salimos a recorrer el país recogiendo firma a favor del Ministerio Público Independiente. Porque entendimos que, nosotros entendimos que doña Miriam es una gran oportunidad como sociedad, señora. Los gobiernos son episodicos, los seres humanos somos estornudos en la historia de una nación. No importamos nosotros, importa la patria, la nación, esa construcción. Cien años de la vida de una nación es tan breve como un día en la vida de una persona. Eso me dijo Joaquín Balagueras. Yo le pregunté, yo tuve la suerte de conocer el hombre de cerca y la figura política. Por una razón, los... Sí, no, pero además los balagueristas son metódicos y pragmáticos. Eduardo Estrella, que ahí fue que yo lo conocí a usted. Sí, sí. Eduardo Estrella no quería repetir de senador en el 98. Porque entendía que su ruta era o volver al gobierno si Balaguer ganaba en el 2000, o hacer carrera política a nivel presidencial. Entonces me fueron llevando a mí donde Balaguer para irme introduciendo en un soft landing, en un aterrizaje suave. Y así fue que yo conocí a Joaquín Balagueras. Y le pregunté en el 95, oigan esto. Presidente, ¿cuál usted entiende que es el mayor problema de cara al futuro que tenemos como nación? Y me dijo, es para allá el problema haitiano. Porque tiene un comportamiento de plaga que lo devastan todo a su paso. Cuando yo veía Sobrevolea, textualmente así, cuando yo veía Sobrevolea y tiene innúmeras ocasiones. Y tenía una floresta esplendorosa, pero al final solo se salvaron las plantaciones de mango porque se alimentaban de ello. Y yo le pregunté por curiosidad, yo con veintitantos años, ¿y a qué tan corto plazo usted entiende que sea eso? Y ahí fue que me dijo, espayat, cien años en la vida de una nación, es tan breve como un día en la vida de una persona. Y yo, yo soy médico de formación y le digo, ¿y qué síntoma nos debería preocupar? ¿Usted sabe qué me respondió él? Espayat, cuando el haitiano llega a nuestras montañas, es el inicio del fin de la república. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué tenemos en Haití? En Haití tenemos 15, 20 millones de personas. Es un territorio que es apenas un poquito más de la mitad del territorio nuestro. 95% de los jóvenes son niní. 80% de la población vive en pobreza o pobreza extrema, un dólar o menos al día. 65% no sabe leer ni escribir. Pues está Haití, caerón de un año atrás. Así es. Ahora está todo peor. Pero solo 3% de ese territorio todavía tiene algún nivel de superficie moscosa. ¿Quién le dejamos ese problema? ¿Y cómo te enfrentaría ese problema que tenemos encima hoy? Miren, yo digo que todos los males de la república tienen un eje transversal. Que la falta de un sistema de justicia, que la impunidad es un vientre fértil para la corrupción. No hay manera de enfrentar los males si no enfrentamos la corrupción. O podemos pretender que en la frontera haya la decencia y el decoro que no hay en el Congreso de la República. En la frontera se replican con una pasmosa potencia los males de la república. ¿Cómo hay que enfrentar eso? Hay que tener una visión integral de la frontera. Lo primero que hay que conocerla, hay que vivirla, hay que sentirla, hay que palparla. Yo he estado en innúmeras ocasiones en la frontera. De hecho, una de mis batallas con el ministro de las Obras Públicas fue por Guayajayuco. Guayajayuco es la comunidad dominicana más importante en los linderos de la carretera internacional. 4.000, 5.000 personas viven ahí. Y la escuela estaba paralizada desde el 2013. Y yo me cogí ese pleito para mí. Y gracias a Dios terminaron haciendo la escuela, terminaron haciendo la calle, la carretera. Porque miren qué pasaba. Hay una comunidad ahí a 10 kilómetros, 12 kilómetros de Guayajayuco, que se llama Tirolí. Tirolí es una comunidad del lado de Haití, pero ya cogen los dos lados y cierran el paso. Entonces, cuando en Guayajayuco se enferma una persona, no pueden cruzar por el río Olimpio, porque no hay puente. Y si el río está crecido, no hay cómo cruzar. Pero no se puede cruzar por Tirolí. Díganme. O sea, tenemos, en términos de propuestas, nosotros planteamos asentamiento de dominicanización en la frontera. Eso es esencial. Darle tierra a todos los ex-policías o ex-militares que viven en esa zona, con acompañamiento técnico y financiero, para que produzcan ahí. Porque nada crea más arraigo. Pero si hay penetración legal o ilegal en esa zona, se va a hacer simplificio la consistencia. Por eso es que ellos han dejado, los mexicanos han dejado esa zona. Claro. Por eso es que la dejaron. Pero la frontera está en total abandono. Yo la conozco perfectamente y es... La frontera tiene grandes oportunidades. Nosotros tenemos que hacer un muro de desarrollo y bienestar en la frontera. Y un muro de ley y orden. Y un muro espiritual que sirva de contención a ese sincretismo religioso haitiano. Porque lo que está pasando es que esa sombra oscura va avanzando sobre el firmamento de la república. O sea, son tres muros. Hay tres muros. Y hay que hacer un muro físico de verdad. Nosotros planteamos un muro físico de 30 pies, con tecnología, hecho con contenedores. En los próximos dos años más de un millón de contenedores van a salir de servicio. Usted lo compra súper barato y con poco dinero usted puede hacer un muro de 30 pies que permita un verdadero control. Tienen que haber elementos disuasivos. No, porque el contenedor solo, sin el... Mire, doctor, ahora que usted ha hablado de la guerra. Yo también recuerdo una conversación. O sea, en el año 99, pues. Sí. Sí, estábamos dirigiendo el periodo de la Nación. En el 99. Yo acababa de regresar de Buenos Aires. Y me mandaron a buscar una hora de ver. Y yo digo, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere? Yo, nos pusimos a hablar. Por suerte que tenía una memoria de Borges y se la llevé. Déjenme regalar. Yo no la compré para él, pero lo tenía y le debió llevar un regalo. Y me quedé sorprendido porque en ese tiempo, Paraguay hizo un recorrido. O sea, de cada uno de los países, estamos increíbles. Entonces, estábamos hablando de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, Ecuador, todo eso. Y él, diciéndome qué pensaba de los procesos de tándam en un 10 segundos. Y cuando llegamos aquí, yo se le contaba a Fabio. Bueno, no estoy tratado de una entrevista para el público, sino... Y cuando habló del tema haitiano, yo le dije, usted sabe que él tiene varias propuestas, como la ambición y todo eso. Y yo le dije, ¿cómo usted cree que es? Mira, esto es un dilema. Y solamente queda una alternativa. O Haití nos absorbe. O nos absorbe en marido. Algo dijo Beto. Claro, eso no se publicó. Oye, bueno, yo creo que estamos casi, casi en ese último proceso. Estamos absorbiendo, o sea, queriendo... Así es. O sea, eso parece que es un proceso irreversible. Sí, pero eso es por la irresponsabilidad a lo político. Evidentemente. Mira, aquí hay dos opciones muy claras. O nosotros descendemos al estándar de ellos, o nosotros lo hablamos a ellos, hacia los estándares, lo más cercano a los nuestros. La única salida que tiene la isla es una República Dominicana estable, próspera, capaz de generar riqueza, bienestar y desarrollo, que se derrame sobre aquel lado. Nosotros estamos obligados a ser los amortiguadores de la realidad intierta. Y en un proceso a 20 años, influir internamente, que lo mejor de ese país entra en la política. Influir. El asesor nuestro en la campaña fue asesor de Martelí, y fue el asesor de Moss Juvenile, que en paz descansa. Eso me ha permitido a mí tener una visión desde adentro. ¿Cómo se llama su asesor? Antonio Sola. Antonio Sola. ¿Él era asesor tú? Sí, es un amigo. Primero es un amigo de más de 20 años, y es quien me ha ido asesorando en la campaña. Y él tiene la tesis de que en República Dominicana es urgente comenzar a construir el relevo. Ayer era tarde. Porque dice, se cierra un fin de ciclo. Y es verdad. La pregunta es, ¿qué sigue? Porque está, miren, nosotros hicimos unos estudios aquí hace como año y medio. ¿Sabes qué reflejaba? Que de clase media, media hacia abajo, hay niveles de insubordinación. Que desconocen toda forma de liderazgo y de autoridad. Y decía Huntington, sin ley, sin orden, no hay sociedad ni civilización. Y las dos le estamos perdiendo. A una velocidad que ni siquiera nos percatamos. No nos damos cuenta, por ejemplo, de que esta sociedad avanza la mexicanización o la colombianización. Es un personaje, Kiko Laqueva, creo. ¿Cómo la comunidad le rinde tributo en su entierro? Pero, ¿cuál es el que mataron ahora en estos días? ¿Cuál es el que mataron ahora en estos días? ¿Cuál es el que mataron ahora? El de allá, el que hicieron un entierro grande en el... ¿En San Pedro? En San Pedro. ¿Morren ahora en estos días? ¿Pero usted sabe por qué ocurre eso? Cuando los servicios, la protección y el amparo que debe venir desde el Estado aparecen a través de ese interlocutor social y la señora que tiene el tratamiento de cáncer es el que le compra la medicina. El otro que tiene un problema es el que le resuelve. Va sustituyendo la presencia y la autoridad del Estado. ¿En su andar qué? Vamos a la colombianización de nuestro país. Hay cada vez más sectores, perdón, Miguel, hay cada vez más sectores y más espacio físico de la República Dominicana donde la autoridad ha ido perdiendo el control y el respeto. Se ha dicho que la fatiga democrática que vivimos tuvo su época de cierto esplendor. está dando paso a un populismo acelerado y a la aparición de figuras que levantan las banderas de esas reivindicaciones sociales y que detrás de ese populismo viene toda una corriente vamos a llamar disruptiva que pretende acabar con las estructuras ya carcomidas del Estado que se conocía. para implantar, digamos, nuevas formas de acelerar y de gobierno. Ahí está el caso de Milley. La Argentina se prometió cambiar todo de arriba hacia abajo como lo está haciendo. Y también se mencionan otros pasos en personas que sin haber tenido tanta experiencia en el caso de Boris en Chile o en el caso de Nuboá en Ecuador vinieron a representar las esperanzas de un pueblo que no tenía no tenía ya digamos otro que había perdido la fe por culpa de eso entonces fuera de todo eso o sea cuando la democracia pierde su resorte se puede producir eso o sea con impunidad con corrupción con la droga los representantes de la droga llegan al Congreso Nacional descaradamente todo el mundo sabe no sé en manos de aquí o sea fuera de eso la imagen que proyectan los partidos es que los políticos como dije van al Estado a a a a llevarse todos los recursos y ahora que usted habla de Balaguer quiero que lo vamos a hacer en retrospectiva o sea no hay duda de que Balaguer hizo muchas muchas grandes obras puso a la República Americana en un carril de de crecimiento que valoración usted tiene el presidente Balaguer en relación con otros líderes también de su época mire todos los gobiernos y todos los líderes tienen luces y sombras la misma existencia de la luz implica la presencia de sombras por una ley física pero yo suscribo mucho a la decisión y a la visión del país la protección del medio ambiente la austeridad este país tiene que regresar a una austeridad severa más del 90% del presupuesto se ve en gasto corriente en gasto corriente más del 90% eso no hay manera yo digo aquí estamos haciendo todo bien para que esto termine mal está muy grande el Estado absolutamente más de 700 mil empleados casi el 10% de la población adulta hay que recortar ministerios mira habría que hacer un análisis profundo todo eso pero mínimo un 33% hay que rebajarlo por ejemplo ministerio de la juventud yo lo eliminaría de la mujer yo haría el ministerio de la familia porque no puede haber una sociedad sana si no tenemos familias sanas pero más de la mitad de la familia dominicana son monoparentales o papá o mamá y quién está creando el niño la abuela la vecina o la calle entonces tenemos miles de niñas menores de 16 años que paren cada año y salen del hospital con un niño o con otro niño y qué hacemos nosotros como Estado y nadie le presta atención a eso cuando debería esa joven inmediatamente tener una trabajadora social que vaya a su entorno vea cuál es la realidad de ese entorno familiar y vea las políticas públicas que podamos implementar en favor de ella porque si no qué va a pasar viene un círculo de la pobreza un niño mal alimentado sin atención materna una escuela que no llene el cometido una sociedad que le enseña los antivalores esto es serio señor lo que tenemos encima usted como médico también me imagino que le ha tomado el pulso a un fenómeno inquietante que es el del deterioro de la salud mental así es qué tiene para eso qué respuesta mire es un problema serio que tenemos y el único hospital público de salud mental se cierra diga por eso que yo repito que estamos haciendo todo bien para que esto termine mal yo digo que hay que refundar la sociedad completa aquí tenemos que cambiar los paradigmas aquí una mega diva llena de silicones más venerada que una maestra cuál es el modelo que impere nuestros barrios quién es el tipo listo el que da una vuelta no se sabe con qué ni cómo pero tiene dinero y tiene una pinta y tiene una pasola de última generación y tira cuartos y tira cuartos a mí me dijo una joven en Asua algo que a mí me me llamó la atención que yo la vi despierta a la muchacha y le digo mija dominicana tenemos que rehacerla completa también y eso pasa por sacar la política de la justicia de la educación y de la salud para allá vamos a volver a Asia todos los 10 años alrededor del sur evidentemente que Corea es un país del primer mundo de esa experiencia vivida por usted allá usted estaba con su familia ¿verdad? no, no yo estaba soltero estaba soltero y fajado en la empresa esa experiencia a mí me encanta esa experiencia ¿qué se puede extrapolar? yo aprendí mucho de esa gente una una de las muchas cosas que aprendí es que si los ciudadanos no nos involucramos el país no cambia enderezar el país no es tarea de los políticos es tarea de los ciudadanos y en nuestro caso es tarea de patriotas señores ¿qué me puede aportar yo meterme en esto a mi calidad de vida? si hasta el pellejo eventualmente puede estar en juego por no asumir posiciones esto no es una decisión política es una decisión patriótica decía Dante Aguilieri que los los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanezcan neutrales cuando la patria padece una grave crisis le llamo el infierno neutral entonces en esa sociedad yo aprendí que cuando los ciudadanos se involucraron presionaron al Estado y a los actores políticos lo obligaron a reencauzarse número uno número dos que la riqueza de la nación está vinculada al capital humano 72% del territorio de Corea es montaña claro capital humano y eso se obtiene a través de la educación formal en el aula pero también los ejemplos de la sociedad porque si la escuela compite 13 horas de educación de clase no dos como la hacen aquí pero además ¿sabes cuál es el proyecto de vida familiar allá? la buena educación de él cuando allá se hacen el equivalente a las pruebas nacionales hasta los vuelos se restringen eso lo di el país entero los muchachos tomando sus exámenes y usted sabe quiénes entran a las mejores universidades las mejores notas en ese examen entonces es el caso que el hijo de un ministro no entra a la mejor universidad del país pero el hijo del chofer del ministro sí ¿por qué no hacerlo así? ¿por qué no hacerlo así? entonces pero también tenemos que entender lo siguiente no hay posibilidad de sacar este país de donde está metido sin un verdadero sistema de justicia no hay un país con un buen sistema de justicia que no haya alcanzado desarrollo económico y social uno no hay mire hay mil ejemplos en el mundo de cómo la justicia y las instituciones políticas transforman la vida de las personas un caso que a mí me llama mucho la atención es la ciudad de Nogales esa ciudad quedó dividida en dos una parte quedó del lado de México en el estado de Sonora y la otra parte quedó del lado de Arizona la misma gente la misma cultura la misma tierra la misma música la misma dieta igual que en Corea el mismo picante ahora el ingreso del lado de Estados Unidos es NBS mayor el promedio de vida en Corea del Sur es 10 años más que en Corea del Norte y es la misma tierra el mismo territorio la misma genética y todo porque de un lado hay instituciones políticas y de justicia no funciona no hay que reinventar la rueda el gran logro de Estados Unidos cuál ha sido en Perú hay justicia pero no hay estabilidad democrática si lo que pasa que llega a un punto que hay un nivel de deterioro en el sistema político que cuando la justicia actúa se descabeza el sistema político y es otra amenaza este país señor anda buscando un loco o una loca y todos deberíamos si no lo dicen los estudios o un trujillo bueno mire hay cierta evocación a una época que la mayoría de los dominicanos ni vivió ni conoció y evoca esa época de ley y orden que que escuchó hablar yo si sé que el país anda buscando un loco o una loca y es tarea de todos que lo encuentren pero que sea un loco cuerdo y que esté rodeado de lo mejor de la inteligencia de este país porque mire que pasa usted sabe que tragedia se da en la política es que el loco es inteligente ah pero que es así pero que los locos son más inteligentes claro entre la locura y la genialidad la diferencia y los resultados pero mire que se da aquí en el béisbol existen los equipos en la temporada de béisbol y cada quien tiene su plantilla pero cuando vamos a la serie del Caribe nos reforzamos busca el segunda base de las estrellas busca el queche de las águilas porque se trata del país bueno pues yo estoy convencido de que estamos obligados a hacer lo mismo en la política el que crea que va a llegar al poder con su equipo y su gente y va a poder sacar este país del hoyo está equivocado aquí hay que llevar lo mejor del país al gobierno ahora los que están aspirando ahora no tienen cara de loco no eso es el sistema regurgita sus oprobios y el marketing se encarga de maquillar eso y el dinero se encarga de potenciarlo pero miren pero ustedes no tienen mucho dinero afortunadamente bendito Dios entonces ¿cómo ustedes van a hacer una campaña frente al gobierno a un partido que lo tiene todo? mire nosotros tuvimos claro del día uno que si no somos capaces de hacer con mil pesos lo que ellos hacen con un millón estamos perdidos pero hay un nuevo país que ya comenzó lo que pasa que no se percibe todavía el radar no lo lee no lo detecta hay un nuevo país todos esos caballeros que están ahí le meten 16, 18 horas que no reciben ni medio centavo doña Pilar Flores vino de Canadá a pasarse estos últimos tres meses aquí don Vinicio Hernández por ejemplo 91 acaba de cumplir don Vinicio ¿verdad? 91 que usted acaba de cumplir un hombre la última vez que usted y yo no lo recuerdo yo hablaba con chico así yo soy de Inicio Hernández de 2003 yo vine con chico el hijo de Salame sí, con Salame tuvimos un encuentro ¿cuánto hace? bueno eso hace mucho cuando Salame estaba vivo ya así sí, ya así no, pero que chico y yo venimos venimos andando desde que éramos reporteros jóvenes cuando nosotros tuvimos con usted la reciente que usted va a retirar años por ahí 24 años en el trate también pero usted sabe que me dice don Vinicio él me llama a mí para decirme en qué te ayudo le voy a dar un dato nosotros necesitamos 17.000 delegados porque vamos muy bien vamos creciendo la propuesta está conectando con sectores de la sociedad que dicen aquí no hay por quién votar eso explica la tensión sí, claro nosotros oxigenamos el sistema propuesta como la nuestra la traen una parte del electorado que en otra circunstancia no hubiese ido a votar nosotros no somos un problema nosotros somos una solución para el país yo no sé por qué algunos amigos de las élites no ven de la manera incorrecta yo no soy antisistema bueno pero no lo que pasa es que al cáncer hay que darle quimioterapia don Miguel no le demos una un analgésico y nosotros necesitamos 17.000 delegados y grabamos un video en redes sociales diciéndole nosotros no tenemos dinero para pagar delegados si lo tuviéramos tampoco lo pagamos porque no es transaccional esto tenemos más de mil delegados en dos o tres semanas que han llegado y tú sabes que dices yo no quiero un peso yo lo que quiero es que mi país cambie hay un sentimiento en el alma nacional que procura derrumbar el país por otro rumbo ahora no podemos pretender que los dominicanos vayan a un lugar que no le hemos construido y esa es la tarea por eso que estamos aquí ojalá yo que aparezca alguien que haga mi trabajo para yo quedarme detrás ayudándonos porque a mí no me interesa la vida pública a propósito además de la parte económica ustedes tienen obviamente un presupuesto muy reducido anteriormente vimos que renunció a un partido porque este quería aliarse o formar parte de la alianza que está teniendo como que estrategia política tiene el partido además de la parte económica que es reducida cómo piensa triunfar o cuál estrategia va a implementar si no quiere ir aliado a ningún partido la verdad decir la verdad siempre dice el evangelio de San Pablo que nada podemos contra la verdad sino con la verdad misma y tratar de ocultar la verdad es tan tonto como querer ponerle frontera a los vientos decir la verdad es lo que hemos venido diciendo y lo que vamos a seguir diciendo yo he dicho públicamente que todo el que colabore con esto entendiendo que su apoyo a este esfuerzo lo lleva el gobierno perdió su tiempo porque si no es para hacer lo que hay que hacer para qué meterlo en esto para replicar lo que está pero además es la sociedad la que no acepta que tú le digas una cosa y la hagas otra Luis Abinader es el sepulturero del modelo y el sistema político dominicano sin el quererlo y sin saberlo pero terminó diciendo a los dominicanos lo siguiente dentro de ese sistema que está ahí no hay nada que buscar y ahí es que el país comienza a mirar hacia otro lado usted sabe que dice un estudio que hicimos porque esto es serio esto es difícil yo digo que la República Dominicana hoy vive su peor momento en los últimos 100 años su mayor amenaza la padecemos hoy por el derrumbe lo poco que quedaba de institucionalidad en Haití una crisis de deuda que viene señores eso es inevitable el derrumbe de las instituciones del Estado Dominicano una crisis medioambiental y una crisis de seguridad pública cuando usted junte esas cinco cosas eso no va a terminar bien en el estudio nosotros preguntábamos usted estaría dispuesto a votar por una persona sin formación académica ni título universitario por encima del 80% decían sí cuando le preguntamos ¿y por qué? todo lo que tiene es maestría y toda esa vaina según hacer la expresión me ha engañado todo cuando viene a ver que no sabe nada lo hace mejor usted estaría dispuesto a votar por una gente sin la resiedumbre emocional sin un pensamiento sensato reflexivo sí y por qué todos los que son políticamente correctos y hablan bonito y son muy calmados me jodieron la vida que venga lo que venga ahí es que está el país emocionalmente instalado y eso abre las puertas para que cualquier oportunista que hable bonito y haga un buen reggaetón se monte ahí y este país no tiene espacio para un salto al vacío nosotros no tenemos espacio para un error con la situación que tenemos entonces por eso es que tenemos que asegurarnos de que lo mejor del país vaya al gobierno pero para que te sigan tú tienes que salir a caminar y por eso no decidimos meternos en esto porque ¿qué otra opción tenemos? ya no nos podemos ir a las escarpadas montañas de Pizqueya no hay con quién entonces la solución a través de lo electoral y lo electoral solo se puede hacer a través de la política y miren yo fui empresario exitoso en Asia o sea mi ADN lo que corre aquí en mi sangre es la vida empresarial o sea yo conozco la psiquis del empresario el empresario disfruta ganar dinero es una sensación mágica pero eso no tiene nada de malo ahora ¿cómo es que ganamos el dinero? ahí que viene la pregunta ¿cómo ganarlo? ¿cómo? esto es como el abono la planta necesita un nivel de abono pero si te pasa le quema las raíces yo entiendo que aquí se nos ha pasado la mano porque vino una clase política sobre todo en el PLD que incluso comenzó a competir con la clase empresarial los mejores negocios del país y eso nos muestra el deterioro del sistema el trabajo del empresario es crear riqueza emprendimiento innovación y generar empleo ¿qué tiene eso de malo? con reglas de juego claras por ejemplo un dominicano pobre que consume menos de 300 kilos de electricidad paga tres veces más caro el kilo que una empresa que una industria en el estado de la Florida explíquenme eso soy yo contrario a los generadores ¿no? yo soy contrario al costo de la electricidad en la República Dominicana que nos cuesta un millón de empleos es imposible tener una isla de prosperidad rodeada de un océano de pobreza aquí tenemos que trabajar todo para derramar riqueza y bienestar sobre la capa media y baja de la sociedad ¿en relación con una eventual reforma tributaria? aquí no vamos a pagar nadie un peso más hasta que no se recupere lo que se robaron moralmente inaceptable moralmente inaceptable ¿qué cantidad usted tiene que se ha gastado para no realizar ningún tipo de reforma? cientos de billones de dólares 98% de los políticos son ricos o muy ricos yo no conozco ninguno que sea pobre y de los amigos de ellos también así es entonces eso eso es moralmente inaceptable cuando los de arriba pierden la vergüenza los de abajo pierden el respeto ¿y cómo se va a pagar esta deuda externa? mira aquí tenemos que entrar en un plan de austeridad severo en este país pero severo que pasa por reducir ministerios pasa por reducir embajadas pasa por reducir instituciones el instituto del plátano diga ¿y los salarios también? no porque nosotros tenemos una crisis de salario en este país el 80% de la de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos señores 16 dólares al día eso es el salario mínimo en una hora en Estados Unidos pero pagamos la gasolina 30% más caro que ese americano pagamos la electricidad tres veces más caro que él y la comida entre 10 y 15% más caro la prosperidad de una nación viene por formar a sus ciudadanos y que tengan la nevera llena ¿listo? y los empresarios hay que crear un círculo virtuoso en la economía hay que ponerle dinero en la mano de la gente para que compren más y los supermercados y los negocios venderán más la industria va a producir más y ambos van a contratar más que va a generar más demanda No, Lee Kuan Yew define eso perfectamente un libro que se llama El tercer el primer mundo el subsidio eso es una aberración es un absurdo tú tienes que acompañar lo más débil porque eso es parte de la retribución de la riqueza de una sociedad pero tú tienes que decir la María yo durante 18 meses la voy a acompañar económicamente mientras la voy formando en un oficio porque si no digan pero además dándole 1500 pesos el mes 22 dólares 80 centavos de dólares al día usted cree que transformamos la vida de las personas a esa mujer lo que hay que darle salud en los hospitales que su hijo tenga educación de calidad mire por ejemplo porque este país lo estamos haciendo todo mal lo estamos haciendo todo bien para que esto termine por ejemplo yo soy médico de formación usted sabe de la tragedia que hay entre los médicos que duramos 2, 3, 4 años penando por una pasantía que nos retrasa el proceso de formación la continuación hay por qué no cogemos todos esos médicos y los llevamos a nuestras escuelas que cada pasante de esos tenga 50 75 niños a su cargo y mira cómo se hace en todos los países del mundo el desarrollo no solo psicológico sino el desarrollo físico de ese niño jorjito jorjito tiene 7 años y pesa 70 libras ¿por qué? ¿por qué? tenemos que ir hacia el entorno familiar de jorjito una carie don miguel una sola carie en una niña puede terminar desembocando una afectación de la válvula mitral y al cerebro y no hay una política de atención bucal en nuestras escuelas pero tenemos miles de odontólogos peinando por un trabajo y hay dinero entonces ¿qué pasaría si en las escuelas tenemos esos médicos cuidando a los niños unos centros de atención odontológico donde se le dé una atención integral a ese niño lo formemos en el conocimiento y nutrirlo como va yo soy partidario de buscar con el UNICEF y con quien sea una fórmula nutricional que si el niño necesita que le pruebe al niño el 125% de los nutrientes que necesita cueste lo que cueste le vamos a meter ese cerebro los nutrientes que necesita poco 80% de las masas encefálicas se forman los primeros 7 años pero hay una vida que dice que está haciendo eso en las escuelas que están estructurando los componentes dietéticos nutritivos eso es poesía eso es marketing y negocio claro repollo y arroz que yo veo yo voy a las escuelas y veo yo me meto a mi no me gusta yo soy cobarde para hablar de lo que no tengo comprobado por mi mismo por eso he enfrentado a mucha gente y nadie me ha desmentido nunca todo lo que yo veo muchos repollos y mucha berenjena con arroz blanco usted ha actualizado una serie de problemáticas que usted entiende tiene el país señaló una propuesta en la frontera pero que otras propuestas tiene su candidatura por las que las personas deben votar por usted mira eso es muy amplio yo entiendo que aquí tenemos este país no sale a camino si no aplicamos justicia tenemos 25.600 presos muchos de ellos son preventivos lo termina condenando tres años de cárcel el tipo dice pero yo llevo ocho tú sabes lo que es la penitenciaría en la principal penitenciaría del país una línea de fibra óptica señores yo soy médico esos son síntomas de que la sociedad ha entrado en una fase de cuidado y eso nos atañe a todos o ustedes creen que los problemas del país solo van a afectar a PRM o a PLD o a lo que no somos de esos partidos nos va a afectar a todos por igual la delincuencia es un fenómeno social que nosotros planteamos crear un millón de empleos en siete años ¿cómo crear un millón de empleos donde el salario mínimo sea 50 mil pesos? muy sencillo Estados Unidos entendió después de la pandemia porque la pandemia lo cambió todo y el impacto de la pandemia en lo electoral es brutal somos sociedades fragmentadas polarizadas y volátiles que decimos yo no quiero a ese tipo que está pero ¿por qué que no lo quiero? y las redes se ocupan de un bar ah Dios pero imagínense decía Humberto Beco que las redes sociales son tan perniciosas que la conversación que antes ocurría un bar entre tres borrachos ahora ocurre entre millones de borrachos entonces mira que nosotros por ejemplo planteamos justicia de verdad no hay manera de desarrollar los países si no tenemos un buen sistema de justicia dos tenemos que crear oportunidades yo hice más de 300 partos cuando yo era médico yo nunca vi un niño que saliera con un letrero bandido nunca otro no saliera este delincuente nadie nace malo nadie nace bandido nadie nace delincuente es un tema de oportunidades el muchacho tiene derecho a un tenis nuevo tiene derecho a una camisa nueva tiene derecho a soñar y si no le creamos oportunidades cada año 150 mil jóvenes se pueden integrar al mercado laboral pero la economía nada más crea 50 mil empleos dejamos 100 mil atrás el estado para compensar que es un daño terrible porque enseña lo que no debe ser ahora cómo crear un millón de empleos que tú me preguntaste por propuesta lo que pasa es que yo fui profesor universitario mucho tiempo y de ahí yo aprendí que si tú no explicas de dónde vienen las cosas tú estás haciendo marketing Estados Unidos entendió con la pandemia que décadas de mercancías baratas no compensaban el riesgo geopolítico de suplirse tan lejos y de un competidor en la escena de la geopolítica global y trajo una política que es el near shorting de traer inversión y producción a los confines geográficos de Estados Unidos no dentro de Estados Unidos porque el 80% de esos productos no lo puede hacer con un salario de 15 dólares a la hora México en los últimos 8 años ha aumentado en 204 mil millones de dólares las exportaciones a Estados Unidos nosotros una mercancía por vía aérea de Asia a Estados Unidos demora más que de la costa norte de la República Dominicana a la costa este de Estados Unidos tenemos más de 200 millones de consumidores en la costa este de Estados Unidos a nuestra disposición no hay nada de estructura no hay una política de Estado pero usted sabe la tragedia que es eso y usted me dirá bueno eso es México Costa Rica que el salario mínimo anda por encima de 500 dólares en el 2018 nosotros exportamos 100 millones de dólares más que Costa Rica en el 2023 Costa Rica exportó 5 mil millones más que nosotros ahora que tú necesitas para eso seguridad jurídica energía barata y un mercado laboral enfocado a esos sectores productivos y ninguno de los tres son tan retadores yo diría yo creo en la seguridad jurídica yo creo en la seguridad jurídica yo le diría no hay inversión ahora yo le diría a los generadores y para ti tampoco claro yo le diría a los generadores papa ¿por qué tú me estás vendiendo a 15? lo que tú en Centroamérica con el mismo combustible vendes a 8 ¿vamos a entenderlo? porque a nadie le conviene que el tren se salga del carril del riel ¿a quién le conviene? aquí hay que hacer un pacto de nación hay que hacer un pacto de nación entre todos los sectores la gente no cree en esos pactos porque no no es que no es un pacto político es un pacto ese es el problema es un pacto es un pacto es un pacto es un pacto lo que pasa es que nosotros tenemos que sentarnos como sociedad a pensar y a repensar qué es lo que vamos a hacer con este país y con esta isla porque si no vamos a tener como Juan Rulfo el Llano en Llamas y una isla con 30 millones de gente sin agua sin instituciones ¿quién lo va a controlar? ¿quién? ¿dónde está el ejército para enfrentar eso? ¿cuál es el ejército? entonces ¿qué van a decir los militares? coronel vaya usted que usted fue que se hizo rico yo no voy a agregar mi pellejo en esa vaina vaya usted ¿es serio el problema? entonces ¿podemos crear un millón de empleos a través del INACCION? con energía barata seguridad jurídica y formando los jóvenes yo estoy decidido que hay que sacar y convencido que hay que sacar la política de las escuelas todos los maestros dominicanos tienen que estar en un proceso de reentrenamiento todos y en tres meses evaluado lo que se quema en tres meses más es reentrenamiento y si se queman de nuevo se van es una relación laboral yo soy su empleador si usted no cumple los objetivos se va ah que la DP va a patrullar claro por eso es que ¿cuál es la inteligencia artificial? ¿qué es usted? mire nadie ha escrito mejor en la inteligencia artificial que Yuval Noah Harari él dice que viene una disrupción tecnológica que va a afectar entre 800 y 1000 millones de empleos los hijos de ustedes jóvenes nunca van a necesitar una licencia conducida nunca ellos no van a saber lo que es porque ya hay varias ciudades en China donde los taxis son autónomos todos ya en Corea yo como un campesino en Seúl ve ese carro solo y yo voy a chocar porque uno se sorprende y luego uno le ve la antena arriba y ya andan solos hay empresas de inteligencia artificial en Corea que preparan mejor expedientes legales que los mejores bufés de abogados y ya los tribunales están usando claro o sea lo que viene es una disrupción tecnológica brutal de los 25 empleos que van a tener más de más de los próximos 25 años 15 todavía no se enseñan en ninguna universidad del mundo y eso viene combinado con un ecocidio y una tragedia medioambiental en este país ¿entendrán? pero ya los arquitectos no tienen que sentarse a dibujar no 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 mientras tanto aquí estamos ahora vamos a llegar a una época de 8 entonces los analfabetos también si se plantea una seguridad social universal que te mande a ti tu cheque todos los meses porque tú no no mire yo tengo mucha fe en este país y en el material humano de este país lo que pasa es que es un tema de régimen de consecuencias el dominicano que le coge la hora para llegar al aeropuerto aquí se vuelan 7 semáforos ahora llega a Nueva York 3 horas y media después y no se vuelan 1 y le cambiamos el cerebro y anda anda bien decente claro entonces es régimen de consecuencias ahora no hay forma el ejemplo no yo creo que aquí funciona claro que sí y de hecho ha funcionado sí en algunos momentos en que hay una directriz claro que sí claro que sí mire don Miguel don Fabio jóvenes cuando este país vea que hay un gobierno dirigido por hombres con un corazón grande y bolsillos pequeños y que las decisiones van en sintonía con los intereses de los de abajo eso se va a dar un acoplamiento pueblo gobierno no va a permitir echar este país para adelante si no el precio que vamos a pagar es brutal brutal los pobres no van a protestar en Capotillo en el 24 de abril van para la Nacaona y para Piantini eso lo dicen los estudios porque ellos saben que queman goma ahí pero en el 84 van a matar la gente y ahí era ahí era una protesta heroica ahora viene un proceso de venganza social los que me quitaron todo y me jodieron mi vida van a pagar y eso está más cerca de lo que mucha gente cree y eso es lo que tenemos que evitar porque este modelo económico no resiste esas imágenes en la televisión ahora fuera de ese esa venganza social también yo pienso que se ha acrecentado mucho en los últimos tiempos en el dominicano un sentimiento de rechazo hacia el haitiano y al migrante llegando eso puede también derivar en respuesta agresiva esto ya lo estamos viendo infelizmente eso es otra cosa es otro es otro escenario infelizmente eso no va a definirse sin ciertos niveles de sangre infelizmente hay que irse a Gibbon el imperio romano los romanos que dijeron Gibbon dice es uno de mis autores favoritos Gibbon dice Roma fracasó cuando la copa se hizo más ligera que la espada ¿qué pasó en Roma? a decir claro imagínese 20 millones de kilómetros cuadrados ese imperio los manjares de Medio Oriente de Europa de Asia bueno el lavamano nuestro viene el vomitorio romano los tipos se llenaban y para poder seguir comiendo se estimulaban el vómito el nivel de esplendor y bienestar y que dijeron bueno vamos a permitir que los bárbaros entran a los confines del imperio romano con una condición porque siempre aparece un genio en los gobiernos con la condición de que no puedan usar armas y así lo usamos para las tareas agrícolas hicieron los tipos a los tres meses con una asada una cosa así se perdió había que darle otra porque había que seguir pero el tipo la enterraba y la guardaba y desde dentro desde dentro implosionaron a Roma y un bárbaro llamado Odoacro llegó hasta las puertas de Roma y la conquistó no hay manera señor que una sociedad se derrumbe si las sélices no extravían el rumbo y las nuestras lo están extraviando porque ha coincidido esta situación muy particular de la sociedad dominicana con un recambio generacional en las élites dominicanas y mundial porque también todo este proceso de la de la de la multipolaridad también está generando una viene un mundo completamente distinto el 15 de febrero hubo una declaración conjunta de China e Irán y Rusia ahí está definido el nuevo mundo que viene el componente religioso que lo aporta el Islam el componente militar lo aporta Rusia y el componente económico lo aporta China son muchos los desafíos pero nunca más oscura la noche cuando se acerca el amanecer que lo aporta Rusia lo aporta la la noche lo aporta la noche la noche la noche Gracias por ver el video.